Bueno y como es habitual estamos acostumbrados a despedirnos con un tema musical pero hoy con una sorpresa especial porque nuestro coro ha hecho una sorpresa su profesor Julio Fried está con nosotros en comunicación. Julio, ¿me escuchás? Sí, sí, ahora sí escucho perfectamente. ¿Cómo está Julio trabajando el coro últimamente? Y bueno, con esto de la cuarentena está un poco complicado porque a ver, la actividad nuestra se trata de estar todos juntos cantando tenemos que hacer cada uno desde su casa lo que podamos pero bueno, hemos logrado juntarnos virtualmente y poder hacer algo todos juntos. Julio, ¿cómo fue ponerse de acuerdo? ¿Quién fue el que tuvo la idea, la iniciativa? ¿Cómo se grabaron? Porque fueron grabados pedacitos que luego fueron compaginados. Sí, sí, esto surgió hace rato que estamos dando vuelta a ver cómo podemos hacer para trabajar todos juntos y una de las cosas fue que cada uno empezó a mandar en el grupo de WhatsApp una canción cantando, la que sea, cada uno cantando otra cosa. Y bueno, se me ocurrió a mí que podíamos cantar todos la misma canción y tratar de coordinarlo y editarlo de alguna manera para que suene bien. ¿En estos días? La canción que surgió casi naturalmente es esta de la oreja de Van Gogh que habla de esta situación particular que tenemos con la cuarentena. Así que bueno, se los propuse e inmediatamente la gente se prendió al proyecto. Julio, ¿ustedes están manteniendo las clases a vía virtual? ¿Siguen ensayando de alguna manera? Y estamos trabajando. No ensayamos con el ensayo tradicional pero yo les he mandado grabaciones de las obras, de cada uno su propia voz para que ellos la aprendan en su casa. En realidad la idea que tenemos, por lo menos la mía, es seguir manteniendo, seguir manteniéndonos en contacto, seguir cantando cada uno desde su casa, seguir aprendiendo las cosas que después, cuando nos podamos juntar, que ojalá sea pronto, la podamos llevar adelante. Siempre que ha habido momentos difíciles ha sido la música la que saca adelante a la gente, al espíritu, y ustedes también en eso se deben remarcar, ¿verdad? Sí, sí. Yo la verdad que quiero destacar la predisposición de la gente del coro para seguir adelante con la actividad, a pesar de que, bueno, ya te digo, lo normal en un coro es juntarse, ensayar, y cada uno desde su casa se ha puesto las pilas y la predisposición para llevar esto adelante. Seguir cantando, insisto, porque, bueno, eso nos hace bien a todos, inclusive a la gente que no canta habitualmente, fuera de la gente del coro, he visto muchísima gente que se ha puesto a cantar en estos días, así que, bueno, con más razón nosotros. estamos muy contentos de poder seguir adelante con esto. Está bien, nos tenemos que adaptar a la nueva realidad. Yo, principalmente, soy muy, muy, casi un alfabeto en esto de la tecnología, pero, bueno, me ha servido a mí para ponerme a aprender, para investigar, a ver esto, por ejemplo, editar un video. Yo arranqué de cero, cero. O sea, me mandaron cada uno sus videos cantando esta canción y yo recién ahí me bajé el programa para editar y empecé a tratar de, para colmo, estar en inglés el programa, así que tuve que arrancar muy, muy, muy de cero. Y, bueno, tarde o temprano terminé armando esto, que, por supuesto, tiene un montón de errores, que le voy a decir a ustedes, pero, bueno, por lo menos la intención es mostrar un poco el trabajo y la voluntad de seguir adelante a pesar de esta situación. Julio, desde acá agradecerte muchísimo esta comunicación. Tuvimos, ahí, un pequeñito problema técnico al inicio, pero agradecerte muchísimo el que nos hayas podido contar cómo están trabajando y cómo están siendo estos días de pandemia, de cuarentena, también en nuestro coro. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Y, bueno, yo invito a la gente a que se prenda, a que siga cantando, a que los que no han cantado, pero les gusta cantar, que lo hagan, que hagan karaoke, que se comuniquen con la demás gente a través de la pantalla, por el momento. Después, esto no va a durar para siempre, yo calculo que dentro de poco vamos a poder reunirnos, abrazarnos, comer asados y cantar todos juntos. Bueno, muchísimas gracias, Julio. No, gracias a ustedes. Les mando un abrazo.